¿Por qué esta decisión de que latinos ilegales en Estados Unidos puedan ser admitidos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿Esto cuán real es, Hugo? Bueno, el reclutamiento de los marines es un reclutamiento, en todo caso, que se da en todo el mundo y la población centroamericana, latina, que tiene necesidades, son pues objeto del reclutamiento. ¿Pero van a ir como carne de cañón? ¿Ese es el objetivo, imagino? Seguramente que van en las primeras líneas, porque es más difícil que la opinión pública norteamericana dijera que mueren norteamericanos de pura raza, digamos, y de pura cepa anglosajona, que mueran marines o efectivos reclutados que son originarios de América Latina, de Centroamérica. Seguimos pensando como hace 500 años atrás, ¿no? Sí, ¿no? Los Estados Unidos tienen formas muy expresivas y muy inteligentes de mantenerse vigente como una potencia, como un imperio que tiene este tipo de desenlaces. Son contradictorios, generan estas reacciones fraticidas, estas reacciones de integrismo reaccionario islámico que finalmente Estados Unidos logra apoyar, luego destruye, luego nuevamente provoca la reacción, el renacimiento de otros. Es decir, hay serias contradicciones que finalmente nos permiten llegar a la afirmación de que estas guerras, estos conflictos, le significan a Estados Unidos el mantenerse vigente, el desarrollar una fuerza y unos recursos militares que son indispensables para determinados intereses y sectores de la política norteamericana, de la industria militar, del conglomerado militar norteamericano, de las potencias, de Israel también, que forma parte de una triada ahí muy expectante y de grandes intereses para que pueda todavía tener vigencia occidente, las potencias de Estados Unidos en la zona. Finalmente, táctica militarmente, Israel también mantiene permanente vigilancia y una permanente acción también y vinculación sobre estas amenazas, entre comillas. El Estado Islámico es una amenaza también para Israel, ¿no? Entre los presupuestos del Estado Islámico está obviamente la causa palestina, es decir, apoyan a la causa palestina, por lo tanto desaprueban todo el corolario de ocupación, nacimiento y consolidación del Estado de Israel. Obviamente todas las acciones contra el pueblo palestino son parte también del corolario político-filosófico que tiene este grupo, es decir, son las justificaciones, son todas las narrativas sobre la cual engendra este grupo una reacción que es contra Occidente, contra sus aliados, contra los que colaboran a Occidente, contra todos los que ponen en manifiesto el obstáculo de crear un imperio propiamente del mundo árabe-musulmán, obviamente bajo la ley sharia y bajo el rigor de un Estado, de un imperio islámico, en todo caso, confesional, teocrático. Hugo, ¿van a seguir ocurriendo ejecuciones? ¿Se van a seguir dando por el Estado Islámico? Por la forma como opera este grupo, el mediatizar y el de provocar el terror, el miedo y las reacciones en caliente de Occidente y de los Estados Unidos, yo creo que esto no va a concluir y van a mantenerse todavía vigentes este tipo de ejecuciones que obviamente son reprochadas, son inaceptables, son rechazadas por todos. ¿Cuál es el objetivo de estas ejecuciones? Mensajes, provocar las reacciones de Occidente, son mensajes extremistas que se ciernen sobre la política norteamericana, es decir, fíjate cómo les hacen, los hacen leer un último, una última carta, una última posición a los ejecutados, donde obviamente manifiestan de que están ahí por culpa de los Estados Unidos, por culpa de Occidente, o sea, es decir, son mensajes tanto dirigidos a Occidente y a las potencias occidentales, Estados Unidos y los demás países, como también mensajes dirigidos al mundo árabe, islámico, musulmán, en mantenerse vigentes y reaccionarios contra la intervención, la ocupación de estas potencias sobre sus recursos, sobre sus poblaciones. ¿Y qué piensan ellos con estas ejecuciones? Dicen ya, bueno, si ejecutamos más, Estados Unidos va a parar, no nos va a bombardear, ¿esa es la analogía, Hugo? Claro, lo que pasa es que ellos asumen que tienen una desproporción en el tamaño de la fuerza, ¿no, Carlos? El grupo Estado Islámico de Irak y el Levante no tiene el mismo potencial militar que tiene Estados Unidos, no tiene los recursos, no tiene todos los medios, entonces medios alternativos para provocar este tipo de reacciones se hacen a través de acciones de tipo terrorista. Usar el terror y la expansión mediática de estas ejecuciones no solamente reivindica y posiciona a este grupo en el contexto de la política internacional, sino que le provoca todo tipo de reacciones, muchas de adhesión, como también muchas de rechazo y de censura, pero siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes, es decir, uno puede estar en contra o a favor, pero difícil que pierdan vigencia y esa vigencia también es depositaria de apoyos significativos a esta causa, es decir, en los últimos meses el reclutamiento voluntario hacia este grupo ha sido masivo, por eso es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado resoluciones que hacen esfuerzos de endurecimiento contra Estados que en todo caso están indirectamente o sus ciudadanos están integrándose, financiando o reclutando miembros para este grupo, es decir, todas estas reacciones contra Estados Unidos han provocado, en vez de reducir la presencia de este grupo, de aumentarla y de expandirla, es decir, ha provocado el efecto deseado y buscado que su crecimiento y su expansión está en función también de esa mediatización y esa expansión en el mundo que ha sido flagrante. Hoy, ¿quién no habla del Estado Islámico Irak y Levante? ¿Quién no puede referirse a este tipo de ejecuciones? Muchos tal vez todavía confunden, creen que es un Estado ya constituido, es un paraestado, es un grupo que ocupa un tercio del territorio iraquí y que está en vísperas de proyectar en todo caso la extensión o la expansión de este grupo también desde los confines territoriales posibles. Y esto es sin duda volver a centralizar la atención de la política internacional, de la opinión pública mundial sobre Oriente Medio. Eso tiene significados favorables y ventajosos y beneficiosos para muchos. No quiero ser responsable, pero ¿es posible que de acá se pueda provocar una tercera guerra mundial? Estos conflictos se han intentado localizar y regionalizar, son conflictos localizados y la expansión y la extensión de este conflicto tendría que alcanzar niveles de involucramiento mayores y de otros estados que ya provoquen en la relación de las alianzas, unas reacciones de otras potencias, hecho que yo no creo que se dé, no creo que escale este conflicto a una posibilidad mundial. ¿Sí podría tener algún alcance regional? Sí. Es decir, se localiza en el norte de Irak, frontera con Siria, Turquía, podría tener una expansión regional, pero controlada, pero no creo que una expansión mundial. Estados Unidos, me imagino que va a ser muy cauteloso al no afectar intereses de Rusia, ¿no? Me imagino, lo hemos visto en el tema de Siria, ¿no? Estados Unidos sabe perfectamente que Rusia puede bloquear y puede interferir imperativos geoestratégicos de alcance militar norteamericano y que puede desarrollar una intensa relación también de presencia, de inteligencia, de apoyo militar y sin duda que eso es posible, es posible, ya ha sido parte de las reacciones rusas en política internacional con respecto al conflicto sirio, como vos decías. Por lo tanto, va a intentar los Estados Unidos promover que las acciones de la coalición internacional llamada seguridad colectiva y que conduce Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países de Europa, no provoquen la escalada de este conflicto, como yo decía, de mayor tamaño, de mayor dimensión y con fines, porque ahí sí podría tener una reacción rusa, una contrarrespuesta rusa que provocaría frente a Estados Unidos un mayor conflicto. Es decir, hasta hoy ha obtenido el apoyo ruso. Los rusos no están apoyando porque la causa es promovida por Estados Unidos, que es mundial y que es contra este grupo. sino porque Rusia tiene también sus intereses, preocupaciones, reservas y de alguna manera proyecta de que si este grupo crece en las dimensiones que ha anunciado, puede afectar a regiones, a zonas colindantes hoy con Rusia y con los cuales se mantiene una relación muy estrecha. Nos referimos a, como ya dije, Uzbekistán, Kazajistán, Turmekistán, que son ex repúblicas soviéticas, rusas, que tienen en todo caso una vinculación, una relación muy estrecha con Moscú. Eso podría en todo caso verse afectado. Porque estamos hablando de un territorio, Carlos, que es altamente vulnerable, expansivo, por precisamente razones de común denominador de la población. Así como hay suníes árabes islámicos que están en territorio del norte de Irak, hay también árabes musulmanes que están en el Kurdistán, que están también en la frontera con Rusia. Es decir, hay una población árabe musulmana muy significativa en la región para no considerar variables de expansión de este grupo hacia otras zonas. Y por lo tanto, Rusia también, en el ánimo de conservar estabilidad y relación con sus vecinos, está apoyando acciones para poder reducir y controlar a este grupo llamado Estado Islámico de Irak y Levante. Hugo, gracias. Gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho. Y bueno, el tema de Brasil, que lo vamos a comentar en el siguiente programa, ¿no? Así es. Gracias. Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Amigos, hoy estuvimos con Hugo Siles, experto en relaciones internacionales. Hablamos de el Estado Islámico y sus consecuencias. Gracias. Será hasta la próxima. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión.